Avalanche en la Plage del Elefante La fiesta minimal continúa Martes 24 de julio DJs Luca Fabiani, Zam Stewart, Martin Bunsen y Dean John Avalanche en la Plage del Elefante Entrada libre Más información y reservas VIP en facebook.com Avalanche y Visa Martes 24 de julio en la Plage del Elefante Tuesday the 24th of July Avalanche